Pido que me pueda perdonar Porque lo que no busques hace sufrir Juzga como si supiera que lo que hago No sé que conlleva, que me lleva, que sea no a escribir Pero decenas de temas guardo en un cajón Bajo llaves que jamás verán la luz del sol No sé que se esperan si no encuentran el sentido Porque si sentí preocupación Rancos negros no ven el color Yo sacándolo en mal error Porque no quiero parar, no tengo tiempo que perder Debo hacer desbordar, debo ver Lo que madre o mi padre me dio No fue la fe ni Dios que me hizo ver Porque sé que hay detrás del disfraz, del dolor Pero salgo y solo veo gente que... Blanco o negro no ven el color Yo sacándolo en mal error Porque no quiero parar, no tengo tiempo que perder Debo hacer desbordar, debo hacer desbordar, debo ver Lo que madre o mi padre me dio No fue la fe ni Dios que me hizo ver Porque sé que hay detrás del disfraz, del dolor Pero salgo y solo veo gente que no saca espira Otros que me miran y opinan a pila No odio yo al folio, solo solía hacerlo cuando escribía Quiero alejarme del radio, aunque rabia ya me daría Daría lo que fuera por en contra sentido esta vida Porque vivir así pa' mi no es vida Digan lo que digan, no coincido con la mayoría Prefiero ir tan solo con el solo de guitarra Derick Clapton, Jimmy Page, es que no veis lo que Diego decía Me sorprendió leer como nombraría Por el nombre de Nicone refiriéndose aquel día Lo que más me jode es que más de uno de todas las familias Solo se preocupa por ocupar la primera fila Y luego encima piden foto, dicen que me cuide un poco Se las sudo, pero me hago el loco Trato de hacerlo, explicarlo, pero ellos no pueden verlo Piden si puedo firmar, lo más tonto yo puedo hacerlo Oye a David cuando podréis llamarlo Sin la intención de preguntar ni una sola vez por ciego Entonces es cuando me siento y pienso en todo lo cambiado Pero pa' mi no ha cambiado, papá, si lo veo no creo Blanco, negro, no ve ni el color Yo sacando lo bueno al error Porque no quiero parar, no tengo tiempo que perder Debo hacerte esbordar, debo hacer Lo que es madre o mi padre me dio No fue la fe ni Dios que me hizo ver Porque sé que hice trate, el disfraz, el dolor Pero tal vez solo veo gente que hace Blanco, negro, no ve ni el color Yo sacando lo bueno al error Porque no quiero parar, no tengo tiempo que perder Debo hacer esbordar, debo hacer esbordar, debo ver No seguimos el día debo ver No seguimos la utterly neve